Te enseñaré un plan de cuatro pasos para diseñar una dieta para perder grasa. Paso a paso complementaremos un planificador de alimentos. Primero estableceremos tus objetivos calóricos y proteicos y cuántas comidas debes hacer. Luego complementaremos esas comidas con ciertos alimentos. Al final del video contarás con un sistema que te ayudará a diseñar innumerables planes de comidas fáciles de realizar. En teoría, los planos de alimentación suenan bien, pero recuerdo que hace tiempo me topé con uno en un foro de fitness que consistía en comer cuatro comidas insípidas, aburridas y sin vida todos los días durante varias semanas para perder grasa. No me malinterpreten, tenía mucha fuerza de voluntad y podía soportar la falta de variedad en las comidas, pero lo que no podía soportar era el hecho de que después de todo este duro trabajo y sufrimiento, ni siquiera obtuviera resultados. Y no fue hasta después de muchas pruebas y errores que supe por qué ocurría eso. Podemos resumirlo en dos razones. La primera tiene que ver con este saludable desayuno de huevos, pan con aguacate, plátano y mantequilla de cacahuate. La mayoría pensaría que es estupendo perder grasa, pero nadie imagina que esta comida equivale a más de mil calorías. Estos alimentos no son malos en absoluto, pero pueden desequilibrar tu déficit calórico. Es la razón por la que el plan de alimentación que tenía nunca funcionó. Y por eso es importante que seas consciente de cuántas calorías consumes en tu plan de comidas, ya que pueden ser excesivas. La segunda razón se vincula a un estudio de 2021 en el que un grupo de hombres y mujeres entrenados en resistencia siguieron, al igual que yo, un estricto plan de alimentación durante 10 semanas. Su plan consistía en cuatro comidas, y tenían la indicación de que solo consumieran alimentos incluidos en dicho plan, sin hacer ninguna variación. A lo largo de 10 semanas, perdieron alrededor de 3 kilos de grasa, pero recuperaron una buena parte tan pronto como abandonaron su plan de alimentación, luego de que el estudio concluyera. El plan de alimentación que te mostraré hoy es específico para tu cuerpo, y está configurado de forma flexible para obtener éxito a corto y largo plazo. El primer paso es el más importante si queremos que el plan de alimentación realmente funcione. De nada sirve añadir alimentos al plan si aún no sabemos cuántas calorías ingerir para perder grasa. La mayoría de las calculadoras de calorías son imprecisas, pues no consideran la cantidad de músculo que tienes, tu actividad física diaria, si levantas pesas, tu edad, sexo y estatura, factores que determinan la cantidad de calorías que quemas al día. El método que utilizaremos consiste en unos sencillos pasos que nos permitirán tener en cuenta todos esos factores para determinar con precisión el objetivo calórico de tu plan de alimentación. Bien, luego de las calorías, el siguiente factor importante en el plan de alimentación es la cantidad de proteína. Debemos incluir suficiente proteína para mantener el músculo a medida que se pierde grasa. Muy poca implica la pérdida de músculo, lo cual se traduce en un cuerpo delgado, pero sin nada de músculo luego de la dieta. Respecto a la cantidad de proteína que debes incluir, un estudio de 2018 que analizó casi 50 investigaciones referentes a la proteína, concluyó que lo óptimo es alrededor de 0.8 gramos por kilo. Sin embargo, situarte en el extremo inferior o superior del intervalo depende de tu grasa corporal. Aquellos con más grasa requieren menos proteína. La mayoría terminará con un objetivo de 1 gramo por libra de peso corporal. Por ejemplo, 180 gramos de proteína si pesan 80 kilos. Una vez que tengas la cantidad, lo único que debes hacer antes de completar el plan de alimentación es determinar cuántas comidas debes hacer. El número de comidas que hagas al día determinará la cantidad de calorías y proteínas que debes incluir en cada comida. Aunque se suele pensar que comer con más frecuencia acelera el metabolismo, esta teoría se refutó. Dicho esto, la cantidad de proteína parece ser importante si quieres minimizar el riesgo de perder músculo mientras pierdes grasa. Y debido a esto, hay un rango ideal en el cual debes mantenerte. El rango oscila entre 3 y 6 comidas ricas en proteína al día, cada una separada por unas pocas horas. Aquí es donde la preferencia personal es clave. ¿Te gusta comer más alimentos con menos frecuencia o prefieres comer menos pero con más frecuencia? Lo que elijas debe adaptarse a tu horario y mantenerte saciado y con energía durante todo el día. Una vez que elijas el número de comidas que te gustaría hacer, divide tu ingesta de proteínas de manera uniforme entre el número de comidas. Por ejemplo, si tu objetivo diario son 100 gramos de proteína y comes 4 veces al día, tu meta será ingerir aproximadamente 25 gramos de proteína en cada comida. Ahora es momento de la parte divertida. Completa tu plan de alimentación. En este punto, tal vez te preguntes ¿qué ocurre con los carbohidratos y las grasas? ¿Cuánto debes consumir? Aunque es una pregunta razonable, numerosos estudios compararon los efectos de dietas ricas en carbohidratos como arroz, papas y pan y pocas grasas como aceites, mantequillas y queso con dietas bajas en carbohidratos, pero ricas en grasas. Descubrieron que si las calorías ingeridas eran iguales entre las dietas, no había diferencias significativas en la pérdida de grasa. Por eso prefiero no complicar las cosas haciendo que te preocupes por comer ciertas cantidades de carbohidratos y grasas. Para la proteína, estas son las opciones y ejemplos visuales de cómo se obtienen 100 calorías en estos alimentos. Úsalas para alcanzar tu objetivo diario de proteínas. Y lo mismo aplica para las fuentes de carbohidratos. Este es el ejemplo para frutas y verduras. Es notable que estos alimentos aumentan considerablemente el volumen. Por eso constituyen una manera estupenda de mantenerte saciado cuando haces dieta. Y estas son las grasas. Debes ser más cuidadoso con ellas, porque suman calorías rápidamente. Por último, unos cuantos condimentos y aderezos bajos en calorías y sal que puedes añadir a tus comidas como gustes. También puedes incorporar tus propios artículos en las listas. Con base en el ejemplo anterior, digamos que tu objetivo calórico es de 1,900 calorías, el proteico es de 180 gramos y decidimos hacer 5 comidas al día ricas en proteínas. Establece aproximadamente los horarios en los que piensas hacer tus comidas. Empecemos con la proteína. En este caso, distribuye los 180 gramos de proteína en partes iguales en las 5 comidas. Elige las fuentes de proteína de la lista y añádelas a cada comida según corresponda. Los carbohidratos y las grasas que incorpora también contendrán algo de proteína, así que no te preocupes si luego de este paso te faltan entre 10 y 20 gramos para alcanzar tu objetivo de proteína. Después de seleccionar una fuente de proteína para cada comida, elija una fuente de carbohidratos. Ahora, si haces ejercicio, es mejor que incluyas una fuente de carbohidratos en la comida previa a tu entrenamiento. Además, si quieres excluir los carbohidratos de alguna comida, puedes hacerlo. Así se ve en nuestro ejemplo. El siguiente paso es elegir las fuentes de grasa. La mayoría de las veces, lo mejor es excluir esta categoría de tu comida previa al entrenamiento para evitar la pesadez durante el ejercicio. Pero depende de ti. Es tu propio plan. Luego, con base en tus preferencias, elige una verdura y una fruta para añadirlas. Estos son los alimentos que más saciaron en relación con las calorías, por lo que recomiendo incluir al menos uno en cada comida. Por último, pero no menos importante, añade los condimentos y sazonadores bajos en calorías que prefieras. Saca al chef que llevas dentro en cada comida y tendrás un plan de alimentación diseñado específicamente para tu cuerpo y lleno de comidas que sí disfrutarás. Además, dispondrás de los condimentos y recursos necesarios para modificar tus comidas como y cuando quieras. Finalmente, espero que esta información te sea útil. En el canal podrás encontrar otros videos de dietas. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.